¡Date a la hora de la verdad! ¡No os sacamos por el culo! ¡No me queréis de pie! ¡Tampoco me puedo sentar! ¡Tapara decidir! ¡Tarde para separar! ¡Tarde lo que tarde! ¡Pero ahora somos dos! ¡Tres, cuatro, cinco y seis! ¡El último será! ¡Como el último sello! ¡El nos explicará! ¿Qué hacemos para ser todos tan violentos? ¿Dónde estás? ¿Dónde ves? Sigo detrás de un millón ¿Qué quieres de mí? Conocer, estudiar, canciones formales ¿Qué quieres decir? ¡Es sencillo, es sencillo, es! Sé que a la hora de envejecer Unos pierden la memoria Otros parece que Solo recuerdan sus historias No está muy claro o no ¿Quién es al cielo un papel? Si nadie quiere ver Que aquí hay mucha macera ¡De la violencia! Como un espectador El día del estreno Como un inquisidor Que manda al fuego al indio Por no ser vaquero ¿Dónde estás? No me ves Sigo detrás de un millón ¿Qué quieres de mí? Conocer, estudiar, canciones formales Te tienes de mí Me ves ¿Qué quieres decir? Yo, soy el bien No cariño me confieso Ms. Tres y fui Y aún no lo sigo siendo, yo soy un hombre, como tú y como todos somos violentos porque es tan fácil serlo Fui, cariño, me confieso que rompió las gafas con la puerta que no prendió Me pidió dinero, me pidió trabajo, tuvo la osabilidad de sacarme de mi baño Yo he sido quien dio fuego a la ropa del colgador de la vecina Del quinto, he denunciado a los amigos de tu hermana, me caen tan mal Yo soy, cariño, me confieso que roba en la tienda, quien no paga a los obreros Quien sube los precios, quien baja los sueldos, son violentos, cariño, me confieso Yo soy, señores, me confieso, yo fui y aún hoy lo sigo siendo Yo soy, como tú y como todos, pero no hay nada que no perdone un padre nuestro Nuestro, 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 nuestro Hacia la hora de la vendarnos a todos por el culo, no me queréis de pie, tampoco me puedo sentar Me para decidir, tarde para separar, tarde lo que tarde, pero ahora somos dos El último será, como ese último sello, que nos explicará, que hacemos para ser todos tan violentos ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.